¡Vamos a la venta! que se Schillenco pierden el corazón. ¡Vamos a salir libres! ¡Vamos a salir campeón! ¡Alepeñalos, alepeñalos! ¡'veo, vamos a hallar! ¡'ожет ''tab Chadroyden'O', ¡que el agua va a funcionar! ¡'leneOM craft monitoringau', que se Schillenco pierden el corazón. ¡Vamos a salir libres! ¡Vamos a salir campeón! ¡Alepeñalos, alepeñalos! Oh! Vamos a ganar. Oh! ¡Vamos carones! ¡Vamos carones! ¡El ser ni el corazón! ¡Vamos a salir libre! ¡Vamos a salir campeón! ¡Dale peñalón! ¡Dale peñalón! Oh! Vamos a ganar. Oh! Vamos carones ¡Venga ahora más! Vamos carones ¡Vamos a salir primero! ¡Vamos a salir campeón! ¡Dale peñalos! ¡Dale peñalos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡En la vuelta vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡En la vuelta vamos a ganar!